Bueno, te decíamos, la toma de las comisarías, muchas preguntas. ¿La policía está realmente preparada para afrontar este tipo de situaciones? ¿Se va a reprimir en algún momento Arlañado? En pleno clima de tensión por los reiterados hechos de violencia en comisarías y dependencias públicas, la vicegobernadora Graciela Yanestacio fue tajante. Dijo que se echará de la policía a los comisarios que permitan la toma de cualquier seccional. El ministro de Seguridad, León Arslanian, también fue contundente al respecto. ¿Usted no va a permitir que en la provincia de Buenos Aires se tomen comisarías, se ingresen a edificios públicos, primero con disuasión y después con algún cierto tipo de presión por parte de las fuerzas de seguridad? Mire, desde ya le digo que voy a hacer todo lo posible para evitar que entren en comisarías, punto uno. De todos modos, aclaró que la policía buscará evitar enfrentarse con los manifestantes. De lo que se trata es contener, disuadir, convencer acerca de bajarle los decibeles, evitar que haya daños, evitar que haya agresiones, y se puede hacer exitoso en eso. Arslanian también enfatizó que irá a fondo en su intento por generar una nueva policía bonaerense. Esta institución, o la cambiamos o la cambiamos, no tenemos opciones para esto. ¿Tiene que seguir echando o va a seguir echando? No le quepa la más mínima duda. Bueno, me da la atención, Fernando, no sé qué te pareció, vos hiciste la nota, que esto fue taxativo, contundente, acá va a haber cambios. De una manera intentan diferenciarse de lo que pasó. El hecho más fuerte fue lo de la comisaría 24 en Capital Federal. Están diciendo, en la provincia de Buenos Aires no va a pasar. Primero, en la provincia de Buenos Aires esto no va a pasar. Segundo, no está de acuerdo Aslanian con Graciela Yantacio. Esto está claro. Hoy, en el Ministerio de Seguridad, se rumoreaba por allí que detrás de lo que dijo Jean Etacio, comisario que parece que se ha echado, está la letra de Eduardo Dualde. Y que se cuela un poco la interna dentro de todo esto. Aslanian está diciendo, bueno, siempre y cuando no haya un grave error del comisario, obviamente que no se lo va a echar. Porque primero va a haber una postura de disuasión. Recordemos, Fernando, que hay mucha sensibilidad en la policía en estos momentos. Exactamente. Ya la purga se llevó más de 600 efectivos, jefes, comisarios. La cosa está muy sensible como para haber hecho este tipo de declaraciones, ¿no? Diciendo que si se toma una comisaría, se va el comisario también. Sí, había un mal humor realmente en el Ministerio de Justicia. Fue muy sensato lo que dijo Arlanian. Vamos a ir con la disuasión. Estaba muy lejos de lo que dijo Jean Etacio. Y por último, en algún momento de la nota se lo preguntamos, seguramente que en algún momento lo reflejaremos si es necesario. Porque está en la nota. Arlanian piensa que los medios de comunicación, particularmente la televisión, en vivo. Observar los ánimos cuando un grupo de manifestantes llegan a una comisaría o a un lugar oficial. Que hace que ingresen con la fuerza y terminan derribándose vallas y hasta enfrentándose la policía. Que esto lo generan los medios de comunicación en vivo y particularmente la televisión. Está para polemizar, ¿eh? En parte uno puede estar de acuerdo, le digo, como mirada introspectiva respecto de lo que uno hace diariamente. ¿Qué hechos no sucederían y cuáles sí a partir de la llegada de una cámara y de estar en vivo? Pero bueno, lo dejaremos para otro momento porque tenemos que seguir con toda la información. La segunda noticia tiene que... La segunda noticia tiene que...